La gente le pone las flores igual como hacen con la milagrosa Algunos se juntan de noche a fumar e imaginan millones de cosas En un lugar de La Habana hay un vitre que está desordenando el calendario Si una vez murió de un tiro, hoy está vivo en bronce fundido Si una vez fue prohibido, hoy esas cosas ya no cuentan más El robo de las gafas duró, lo que dura un merengue en la escuela Y Lennon de nuevo volvió a mirar con sus ojos de escuelas En un lugar de La Habana hay un vitre que está cuidado por el vecindario Nada cambiará tu mundo, pero imagina salvar su rumbo Yo soy él y tú eres él, nosotros juntos somos el poder La gracia escucharnos cantar en inglés en la isla del ron y la rumba A veces sentimos a Lennon también divirtiéndose desde la tumba En un lugar de La Habana hay un vitre que está desordenando el calendario Cuidado por el vecindario Sentado y no crucificado Local hotel, olipipo Cuidando el vecindario Local hotel, olipipo Cuidando el vecindario Local hotel, olipipo Muchas gracias.